Zulianita Zulianita te me encantó, yo te adoro con el alma No me olvides ni me engañes, porque soy un buen Zuliano Recuerdo aquellas noches junto al lago, donde tú me decías cosas bellas Me susurras de vida, cuánto te amo Y las estrellas y aquel lucero vieron feliz nuestro amor Siempre serás para mí Zulianita es mi querer, como un encanto de amor Flor del amanecer, mi pensamiento tendrá una promesa de fe Si tú me quieres Zuliana, contigo me casaré Si tú me quieres Zuliana, contigo me casaré Zulianita te me encantó, yo te adoro con el alma No me olvides ni me engañes, porque soy un buen Zuliano Recuerdo aquellas noches junto al lago, donde tú me decías cosas bellas Me susurras de vida, cuánto te amo Y las estrellas y aquel lucero vieron feliz nuestro amor Y las estrellas y aquel lucero vieron feliz nuestro amor Siempre serás para mí Zulianita es mi querer Como un encanto de amor Flor del amanecer Mi pensamiento tendrá Una promesa de fe Si tú me quieres Zuliana, contigo me casaré Si tú me quieres Zuliana, contigo me casaré Zuliana, contigo me casaré Si tú me quieres Zuliana, contigo me casaré Gracias.